Me llegaron los prototipos, no sé qué es lo que me habrá llegado Me ha ido sin camino, pero pues No sé, ¿qué es esto? Mira nada más Mira nada más ¿Qué tal? El príncipe Adam ¿Qué tal? Viene Sin pintura, lo que puede indicar Que es un First shot Muy locochón Pues una buena figura Para empezar el video ¿Verdad? Vamos a darle a la A la que sigue Son cuatro paquetitos nada más No es mucho, va a ser un video Este cortito Aunque bueno, luego Se nos da el tiempo, pero Pues no importa No tenemos límite de Límite de tiempo Este sí sé que es Este Es nada más y nada menos que Ándale ¿Qué tal? Este está bien chiquito Es otro Otro príncipe Adam ¿Qué tal? De lujo, ¿no? En el color negro Se ve Obviamente Pues este color No fue fabricado ¿Verdad? Esto sí Esto sí es un test shot Y al igual que El He-Man que tengo Del castillo Digo, de la montaña serpiente Que viene Pues solamente Test shot El pecho Y El escudo Pues aquí solamente Vemos en test shot Pues el La vestimenta ¿No? Tenemos que este Viene en un color blanco Nada fuera de lo ¿Qué será? ¿Qué será? Miren nada más Qué Chuladas Esto es Otro nivel Miren nada más Nada más Y nada menos Que Boku Man of Faces ¿Qué tal, eh? Un prototipo Toda una Sorpresa Para muchas personas Qué Chulada La verdad Es que no pensaba Que me fueran a llegar Tan rápido Pero Elas Aquí Miren nada más Ese color amarillo Tan locochón ¿Eh? Este color tan Locochón ¿Eh? Pero Pues con algunos Contactos ahí Necesarios Sí Salió Y este Que viene Está bien Locochón Porque Porque miren nada más Es El Prototipo De pintura De roboto Del Landshark La pintura es diferente Y esta es una prueba Que hicieron ¿Y qué tal? Ya está Formando Parte De mi colección ¿Eh? Entonces Watchen Ahí va creciendo Ahí va creciendo Por ahí Ya les mostré A Webstore Skeglow Skeletor Pues Ahí va ¿No? No Lo puedo creer Watchense este Ándale ¿Qué tal? ¿Qué tal? Poco a poco Van saliendo ¿Eh? Poco a poco Uf He batallado Bastante Para conseguirlos Pero Mira nada más Este He-Man Con el Battle Armor ¿Qué tal? ¿Eh? A ver Pues este color No fue el que salió Tan bien Pues esto es Prototipo Test shot Y pues Ahí van Ahí van ¿Qué tal? Nada más Y nada más Y nada más Y nada más The Game of Thrones Bien Bien Sí Aquí voy Inmaculado Oh my god ¿Qué tal esto? ¿Eh? Oigan Espero que estén Estén bien emocionados También ustedes Porque la verdad Es que Ha sido Un Largo viaje En estos Casi Pues Ya más de 10 años Dentro del Coyotrimo De Mega Y este Y pues Ahora Por fin Te lees Miren El otro Skaggle Se fue Ya tiene su casita En otra parte del mundo Sí Pero Pues ya llegó En el que ocupó Su lugar Dentro de mi colección Entonces pues ya Aquí está Esta pieza Que ha sido Que ya en el espacio Te la Otro dejó Pero pues A veces hay que dejar ir unos Para Que lleguen otros Lo mismo había pasado Con mi Trap Joe Entonces Pues por fortuna Ya está Este Recuperando Ahí Muy bien Muy bien ¿Qué tal? Estas esculturas Son así Luego cuando ya tenga Chanza Se los voy a pasar Este Uno por uno ¿Qué tal este? Por ahí vi Que andan Ahí veniendo uno Otra persona Pero pues La verdad es que Acá Que chance Que alguien más lo tenga ¿Verdad? Pero miren A veces ahí están Y los agarran ¿Sabes a quién? Como quién pudiera pasar este Ahora que lo veo así Como Dark Mountain ¿No? De repente Y Puede pasar por un Lord's Oye mira Oye mira Que tal este El señor de la noche De los fríos El rey helado Con mi corazón Con mi siata Guachense Este La verdad es que No colecciono tampoco El Love Duty Pero Este Me pareció Esta me parece Una buena figura Esta Pues Hecho por dos partes Como puedo ver Entonces Pues también Es aquí Hay que saber Comparla con la figura A ver que tal Pero miren nada más Qué chulada De figura Qué chulada De figura Y esto Quisimos Muy interesante Miren Qué será Qué será Miren Y pues miren Qué tal Qué tal Esto creo que No me crean mucho Pero miren La persona Con el consigo Esto Tiene Muchas figuras Muy chidas Que me he enseñado Si alguien sabe Cuál es Pues me dice La verdad es que Desconozco Voy a investigar Acerca de esta figura Se me hace Muy locochona Muy muy locochona Pues Muchas gracias Por el Por el obsequio Vamos a probarla Yo estoy haciendo Una alineación Aparte Pero Quiero que vean Esto Quiero que vean Esto Nada más Y nada menos Que Ivo Qué chula De figuras Qué chulada Qué chulada La verdad es que estoy No pensé que fuera De llegar tan rápido La verdad Pero mira nada más Una Y dos Fantástica Yo creo que Pues dejaré Una completita Con sus Hay que checar Y comparar A ver el color Porque No estoy muy seguro Si es el color Que salió Qué tal Ahora también tenemos A roboto Y como les digo Ahí va Ahí va La cola De The masters Of the universe Como pueden ver Tengo algunos dobles Y es que estoy haciendo Una formación Una Alineación alterna Pues Bueno Otro que tengo Aquí Traía El detallito De este hombro Era Tiene doble hombro Izquierdo Entonces pues Este ya lo conseguí Este ya lo conseguí Con la Con los brazos Que son Traemos a Triclops De este Solamente salió Esto Espero más adelante Poder Encontrar la figura Completa De verdad Esto es una pintura Pero por lo pronto Con este Hacemos check Tadá Estoy muy feliz Obviamente también Mi amiga Sonia Me mandó Este Puso unos regalitos Yo creo que Yo me voy a quedar Con estos Y obviamente Con esta figura Arranjada Bien chida Y obviamente Voy a pasarle Hasta mis Hasta mis chicas Les va a tocar Algo Este aquí Si me dicen ¿Cuál fue el que más me gustó? ¿Cuáles son los que yo considero más raros? Pues mira Me gustan Todos Todos Pero mira Este Heamer está muy locochón Este roboto Está también Increíble Pues una prueba de color Porque O sea No debo haber salido De la fábrica Nada de esto ¿Verdad? Entonces Todo ha sido adquirido En diferentes fechas Y me los he ido guardando Me los he ido guardando Me los he ido guardando Hasta juntar suficiente Y pues vengase Vengase para acá Ahí tiene otras piezas Me tiene separadas Otras piezas Que Miren Deluxe Muy bien Blockers Pues ahí me dejan en los comentarios ¿Cuál fue el que El que les gustó más? Suscríbanse Denle like Pues Ahí vamos ¿Verdad? Ahí vamos poco a poco A dándole A otras franquicias Como lo son Este Game of Thrones Y ahora que le acabo de entrar A Call of Duty La verdad es que es muy difícil No agarrar Las figuras Que me ofrecen Pues Ahí hay que ponerse De repente Un poco selectivo Porque pues Como ustedes saben Este tipo de coleccionables Ya son Pues Es más difícil Encontrarlos Y más Si están dentro De este ámbito Los vendedores Pues saben lo que están vendiendo ¿No? Son cosas muy difíciles De encontrar Cosas únicas Blockers ¡Cambio! ¡Fuera! Y pues miren lo que me encontré ¿Eh? Super Vintage Los discos En DVD De Heidi ¿Qué tal? Disculpen mi Mi gusto culposo La temporada completa Primera y segunda temporada Digo la serie completa Primera y segunda temporada ¿Qué tal? ¿Eh? Lo increíble No es que me lo había encontrado Lo increíble Fue el precio ¿Eh? Los dos DVDs Con la serie Con la serie completa En tan solo Siete mil pesos No, no es cierto No fue una ganguita Ubuntu Un